Este sábado 2 de diciembre, la diputada local Xochitl Jazmín Velázquez Vázquez conmemoró con un grupo de personas el Día Nacional de Personas Sordas en el Paseo Juárez El Llano. Este día se celebra cada 28 de noviembre, con motivo de la fundación en 1867 de la primera escuela para personas sordas en México. Pero tienen una calidad maravillosa en el trabajo.